Y buenas, ¿qué tal? Yo soy Spurks con su gameplay de Mortal Kombat X Sigamos con esta historia que se quedó muy interesante Bueno, vamos a ver Realmente que se te ayuda, ¿no? Porque después de 20 años se va a estar bien Debo contrarrestar su hechizo Chaka Ramaleiko Kamekameha Esa amiga La amiga Chaka Ramaleiko Funciona Es en salta Va, venta No puedes salvar Eres débil, dios del trueno Johnny Cage me pertenece No, es mío Si a huevo Sálvalo Yo me encargo de este hijo de puta Seguro que lo mato Seguro que lo mato No sabes cuando retirarte, ¿verdad? No sabes cuando retirarte, ¿verdad? Está a huevo Sabía que... No sabes que no se iba a caer Ah, me aventó una pata No es ni una parte de lo que te mereces ¡Soy hambre! ¡El vínculo con Juanchino se ha roto por completo! ¡Sin problema! ¿Cuántas veces los podré putear? ¡Ah, mira! ¡Putéatelo, putéatelo! ¡Putéatelo! ¡Oh, le rompí la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre! ¡Qué salvaje, no! ¡Está bien encabronado! Así será una esposa cuando te... ...cuando lo hagas, te es infiel o... ...te encabrona ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo, poli! Hasta a mí me dolió No mames Movieron a la normalidad Es así como Sub-Zero estaba bien Bueno, ya en el futuro Los demás han vuelto a la vida Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía Sus almas quedaron restablecidas ¿Lo conseguirá? No te lo dije Ese güey es un dios Me diste un susto horrible Y decían que no servía para películas de terror ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo Puede esperar Ahora tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la Tierra ¿Por qué demoran tanto? Nombre Reyeme Ducaire Gracias Muy bien Parece que conoces a Sekeino íntimamente No usaría esa palabra, pero sí Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Ahí ¿No? Atrapado Te tengo ¿Te perdiste? Hola, cielo ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras Aquí la General Blade Necesito policía militar en mi ubicación Vamos, resolvámoslo de forma amistosa Un trato Información por libertad Yo no hago negocios con gente mierda Entonces, si la madre no quiere jugar Quizá la hija sí Si te atreves Retírate Y todo saldrá bien Hazme enfurecer Y casi conocerá al tío Keino Juro por Dios que te asesinaré ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, muerte Él murió ahí Ahí quedó Siempre le ponen bien perros ¿Qué fue eso? Ah, madre Seguimos que impone la defensa No puedo, no sé que no iba a alcanzar a hacerle pixel ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no hay pedo, no hay pedo, esta perra Te vas calmando, perra Te dije, pero una vez lo mato Ya me voy a ver qué pasa Muérete No, no he acabado contigo Pégales un buen madrazo Está bien, está bien, déjame Sonia, cálmate Si me matas, no hallarás el amuleto Sonia, necesitamos la información Sonia No lo vas a matar No hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse Ahora quiero ir a la cárcel A la cárcel La selva de Kuatan Con al menos dos divisiones ¿Qué hacemos, amigos? No los quiero dejar con el Con la intriga Porque a lo mejor a veces Avanzamos de De pelea Y se queda en algo bueno Y así, entonces Como ya iniciamos el capítulo 6 Pues ya lo iniciamos así Nada más Y ya Yo creo Pero, sí Yo creo que eso vamos a hacer Muchas gracias por ver este video De Mortal Kombat X Y todos los demás Por ver especialmente La saga Y espero que les esté gustando Y ya saben que Si les gustó pueden darle like De darnos un comentario De lo que les pareció bueno De los que no Y pues si no están suscritos Pues suscríbanse Es gratis Y no les cuesta nada Solo es un botón Y si ven Nuestros otros videos Pues se les agradecería mucho Así que muchas gracias por todo Yo soy Spirx Y nos vemos en el próximo gameplay